canal. Buenas, chicos. Muy bien, chicos. Unidad París. Frecuencia 9.9. Perfecto. 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 ¿Pero la radio no es nada? 5 a 5 algo. No tengo tapones. Llego a la pesada. Tendría que buscar. Revisar equipo, chicos. Tenemos una caja detrás, pero... Podemos mirar, sobre todo. Voy a mantener que nos den instrucciones. Aquí el X50, prueba de radio. Si le pongo más que otro, mejor. Vale. Nos han designado el BMD y uno de los cambios, el que no está artillado. Sobre todo es importante que en nuestra ruta tengamos mucho cuidado con la zona elevada. O sea, que la intención es, para que me entendáis, dejar en el valle, antes de hacer nada, cualquier vehículo. Entonces, tenemos el Víctor 1, o sea, nuestra posición, que ahí parece ser un valle que no nos ve a nadie. Pero si saltamos con los vehículos de Víctor 1 a Víctor 2, es posible que nos vea la colina. Y me preocupa que se lie antes de que podamos tomar la posición. Entonces, en Víctor 1 vamos a parar y haremos una observación de si es viable o no pasar a Víctor 2. El equipo de asalto, como lo quiero con movilidad relativamente ágil, irán en el vehículo Jambi. ¿Vale? Mollero que todavía no sé si ha llegado. Sí, sí, aquí está. Vale, pues iréis en el Jambi, que no está artillado, el que hoy tiene camuflaje verde. ¿Vale? Del 1 al 4. El médico va a ser conductor ahora mismo. Valtor va a ser artillero ahora mismo. Yo voy de paquete en el BMD, aunque lo dejaremos. Son transportes, son nuestros vehículos de transporte. ¿Vale? En principio vamos a ir en cabeza del BMD y de la alfadera el otro vehículo. ¿Vale? Adelante, Águila. ¿Permiso para llevar alguna caja médica en los vehículos? Ah, sí, médico. Tráete una caja médica. Aquí. Ahí está. Aquí. Aquí, Unidad París. Descargamos en el BMD una caja médica también, para las fuerzas del norte. Cambio. Vale, abuelo, nada más salir, de hecho se ve el camino. Lo tenemos a la izquierda, en paralelo a nosotros, al norte exactamente. Tienes que salir dos metros a la izquierda y dos metros a la derecha. ¿Recibido? Recibido, señor. Aquí, Unidad París. Nos ponemos en movimiento. Chicos, nos vamos, nos vamos. Vámonos, chicos. Faliendo a la izquierda, venga, tira. Se nos abre la puerta ese hombre. Esa puerta. Vamos a tirarla, tírala. Venga, intenta pasar por el lado abierto. Debemos tirar una puerta que no se abre. Mira, a la izquierda. A la derecha. Todo recto, este es el camino. Hasta una población, fuera luces y, bueno, manténla por ahora. Voy a poner la radio, chicos. Voy a poner la radio, chicos. Vale, según el mapa estamos llegando a esta posición. Tenemos una curva a la izquierda y luego el pueblo. Atentos, chicos. Llegamos al cruce de la población. Vale, todo el mundo atento. Población a la derecha, artillero. A las 12 y ya. Parece estar la CIA. Miraje a la izquierda dentro de esa población. Negativo, negativo. Continuamos recto. Ok. Antes de coronar la colina, apagamos luces. Final izquierda. Atención, hay una población a nuestra izquierda, en lo alto de la colina. Posible campamento militar. Atención, hay una población a nuestra izquierda, en lo alto de la colina. Estamos entrando dentro de la población, señor. Sería la derecha ahora, ¿no? No, afirmativo, derecha. Vámonos. Este es el punto allá, prácticamente, ¿vale? Veo ya posiciones enemigas. Sí, aquella colina que se ve allí. Atentos, llegamos al punto Víctor 1. Colina de la izquierda, punto enemigo. Recibido, Víctor 2. Vamos a parar. Tenemos un vehículo blindado a la izquierda. Ah, vehículo blindado a nuestra izquierda. Fuera. Mantener. Vamos a tener que destruir. Apunta al vehículo blindado. Impacto. Nos hemos encontrado con un vehículo blindado. Hemos tenido que abatirlo. Fuego, artillero. Desplegaros, chicos. Aterro al contacto. Salir, salir. Tenemos que alejarnos. Nos están disparando, ¿no? Alejarnos del vehículo. Señores, tenemos que alejarnos del blindado. Aléjate. Nos están graneando y no sé desde dónde. Aléjate, alejate. Creo que es un helicóptero. Un helicóptero sobre nuestras cabezas. Nos está graneando. Estoy herido. ¿Es helicóptero enemigo, señor? ¿Labro fuego? Confirmativo. Helicóptero enemigo aterrizando. Vale. Quiero que intentéis dejar ese vehículo a cubierto y poco más. Me subo. Os voy a poner una bicala para el punto de reunión, chicos. Me muevo, Walter. Me muevo con el vehículo. Vale, vale. Intención disparos. Mantener, mantener. Dejar los vehículos. Es mejor dejar el vehículo. Dispara con la otra ametralladora helicóptero si lo tienes, claro. Solo con la otra ametralladora. Con esa no haces nada. Infantería abajo. Infantería abajo. Teniente, instrucciones para Víctor 2. Muevo el vehículo. Cambio. Me muevo a la luz. Negativo. Me muevo a la luz. Me muevo a la luz. Venga, a ver. Buena, buena. Dejar el vehículo. Es una amenaza. El vehículo simplemente es un blanco para ellos. Ya lo cogeremos luego. Copiado. Bajando del vehículo. Médico, baja e intenta asistirnos. A la izquierda del vehículo. A la izquierda del vehículo. Me leíste. Señores, ha batido el helicóptero también. Se la recuperó cuando se... Vale. Buscad a ver si veis enemigos. El vehículo lo tenemos aquí sin nadie por si acaso. Bajaros todos del vehículo. Adelanto para coger esta piedra. Info moveros a Whisky de la posición del brindado para observar. Roger. ¿Veis a lo lejos que hay como un humo? Uno muy bien. Nuestro objetivo es 2-4-0. Colina. 2-4-0. ¿Cuál es el helicóptero? No. ¿Qué es el helicóptero? Algún herido más. Algún herido negativo, ¿no? Aquí para mí se nos ha batido un helicóptero enemigo y un brindado tipo BMP enemigo. Varias unidades de infantería y tenemos localizado el objetivo. Lo único que no vemos movimiento. ¿Cuál salto está más delante? ¿Artur? No lo sé, tío. Si quieres avanzar un poco. Creo que estaba en 2-4-0. Lo que hay allí en 2-4-0 es la colina que tenemos que abrir el fuego. Ve, cábate una trincherita por ahí o algo y nos posicionamos ahí. Bueno, con las miras sí puedes ver, ¿no? ¿Qué querías tú? Tampoco. ¿No puedes ver tampoco? Altos, súbete de artillero y dime si tienes visual sobre el campamento enemigo. El resto de unidades. Quiero que os apartéis de nuestro vehículo dirigiéndose hacia 3-20. ¿Hay algunas piedras o algo en esa dirección? Sí, desde el puesto artillado tengo disparos sobre el campamento allí de 2-40. Lejano, pero lo tengo. Afirmo de 1 piedras en 3-20, teniente a cambio. Vale, pues tener en cuenta que allí en la colina, enfrente hay un campamento, ¿vale? Arriba del todo. Es la colina que tenéis exactamente en 2-40. Entonces quiero buscar una posición de cobertura y que podamos hacerles daño. Pero hay una colina delante de nosotros que podemos utilizar para acercar el campamento. Entonces vais a bajar la infantería en rumbo 2-5-0 a la colina y os cubrís con ella, pasando la carretera. Venga. 2-5-0. Movimiento 1. Brindado, ¿qué ves dentro de la base enemiga? No veo movimiento, pero estoy muy lejano. Seguramente haya hombres, pero es que está demasiado lejos para verlo. Ok, 2-4-0. 2-5-0, señores. Muy bien, vais bien, vais bien. Es esta colina que nos sirve de cobertura. Cuando lleguemos allí, Abuelo y Valtor se acercarán con el vehículo cubriéndose con la carina. La tenéis justo delante de vuestro vehículo en 2-6-0 o 2-5-0, ¿vale? Cuando os demos la instrucción de avanzar. Tenemos un antiaéreo en el vehículo. No lo había visto, señor. Podríamos haber abatido ese helicóptero. Ok, pues ya lo sabemos. Están asaltando la unidad de Ajax. Están asaltando el campamento a la izquierda de nuestra posición. Y están abriendo fuego. Vale, que sepáis que hay fiesta por ahí. Uno en posición, teniente. Ok, pues mantenemos. Separaos un poco, abríos un poco. ¿Veis la colina o no veis nada, señores? ¿Veis la colina enemiga desde ahí? De la próxima, Valtor. De una visual. Vale, mantener ahí. Dentro, Valtor. Vale. De conductor. Vete, aquí se ve bien la colina, pero sin pegmático y sin zoom. Colócate a la izquierda de esta piedra, donde estoy yo. A unos 10 metros. Copiado, vamos para allá. Teniente de uno, puesto militar en 220. 220. 400 metros, o por supuesto. Vale, corresponde. Creo que con el puesto militar de la colina es nuestro objetivo, chicos. ¿Ok? ¿Ese es nuestro objetivo en 220, teniente? Afirmativo. Ese es nuestro objetivo. Esa es la colina. ¿Vale? Lo que no vemos a nadie. Casi vio. No tengo de comandante, Valtor. Vamos a abrir fuego con el cañón. A ver qué es lo que pasa si salta al avispero. ¿Vale? Sobre la tienda, vehículo. Sobre la tienda de campaña. Dispare. Copi. Algo más alto y algo más potente. No tiene. Veo movimiento. Se mueven. Al lado de la tienda se mueven. Algo más potente. No le ha ametrallado nada. Eso. Recibido. A ver, chicos. No salen de ahí. El problema es que si no salen, estamos distrayendo, pero no estamos distrayendo lo suficiente. Voy a consultar al mando. Ahorrando munición. Copi. Ya sabré que saltar unos puestos. De todas maneras, con los viajes que le hemos dado, algo habrá caído. Seguro. Paso que poco lo han metido al blindado. A ver, es que no me lo he pensado. Ha cambiado a la otra posición. Porque aparte con esto no lo hubiera hecho nada. Chicos, me han dado luz para entrar, pero eso se ha arriesgado subir allí. Llevo a 762 la metalladora, luego llevo esto que está arriesgado para mí. Pero es antitanque o es explosiva. Esto parece un poco explosiva, pero para un blindado no. Esto es para un vehículo ligero o infantería. Chicos, tenemos la opción de subir e intentar darles una paliza. Y luego tengo el lanzador que hay arriba. Pero es que es muy arriesgado. Que tenía tres disparos. Así que veo una piedra a la derecha. Que podríamos subir y lanzar unas granadas desde ahí de mano y volver a bajar. Venga, pues avanzar. Vamos, avanzáis hacia la parte de la derecha en el ascenso. Roger, recibido un nuevo movimiento. Blindado, tienes que cubrir ese avance. Copiado, cubriendo. Si ellos van a ponerse en la piedra que hay a la derecha del campamento, les tenemos que indicar. Y tú tienes que cubrir si les acerca alguien. Van a lanzar ahí unas granadas y observar qué es lo que hay. No sé si quedarme con vosotros o irme. A la derecha de la montaña veo una trinchera. Pero es que no veo a nadie. ¿Se ha ido pelote o está aquí con nosotros? Rumbo 2-0-5. Está aquí con la derecha. Dado del vehículo. Le veo por la ventana. Todo lo que veáis en ese rumbo es la posición del otro equipo. Está atacando el equipo a JATS. ¿Ok? Recibió 2-0-5. No os veo, chicos. De verdad que no os veo. ¿Tenéis alguna luz? Yo lo tengo en visual. Están subiendo ahora mismo por la falda de la montaña a la derecha del puesto. Ah, vale. Están abajo. Vale. Llegar a la piedra, a ver dónde estáis. Seguid subiendo a la izquierda. No la piedra que veis, sino que hay otra de izquierda. Y cubriros con la izquierda y lanzáis granadas de mano. Hay movimiento dentro, ¿eh? Sí. Permiso para abrir fuego a un soldado que veo allí. Abre fuego. Vale. Hay un hombre. El que va en cabeza va muy bien. El hombre que va en cabeza muy bien. El de la izquierda. El de la izquierda va a la piedra. El resto, corregir a la izquierda. Negativo visual de la piedra, Lima. Esta la veréis. Sube de dos metros y la vas a encontrar. Estoy al lado del campamento ya, ¿eh? Hay una piedra ahí. Tenéis algo a la derecha. Cuidado, que os está disparando alguien a la derecha. El artillero dispara para darles apoyo. Donde sea. A la derecha del campamento. Ahí. ¿Estáis bien, chicos? Uno se retira. Fuego intenso. Atrás, atrás. ¿Estáis heridos? Negativo uno. Granadas, señores. Granadas. Ahora, esa es buena. Esa es buena. No de humo, no. Me jode. Joder de humo, no. Muy buena, muy buena. Lima, tenemos contactos en 180. Están atacando a la otra escuadra, aparentemente. 180. Hay señales de humo y explosiones. ¿Lo ves, doctor? Están ellos abatiendo. Es el otro equipo. Es el equipo Ajax que está combatiendo. Ese sector se encargan ellos. Si... Es que no me atrevo a darles a los nuestros. Recibido. Parece que han sido abatidos igualmente. Los enemigos. A ver, veo ahí de todos, señor. Menos a vosotros. Veo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, necesito vivir un... Tango a la izquierda. Tango a la izquierda. Blindado en la última. ¿Dónde está el fuego? Se ha tumbado en el suelo. Más abajo. Más a la izquierda. Justo en la esquinita casi. Ahí, ahí, ahí. Ahí debajo de ese tiro. Buena. No sé si está vivo, ¿eh? Pero ha destruido el bunker. Un informe... Info, estamos por la derecha. Cancelo tiro. Es que con el humo que han tirado. Es como estirado ya. Ya, no se ven carajo. Es que ese tipo de falla que tiró humo. Pero es que pedazo de humo han tirado. Se han fumado un porro ahí. Tirarme humo verde. Hay otra caseta de vigilante un poco más bajo. No me estorba, pero vamos. No sé si pilar un par de días. A la izquierda del campamento la falda. A ver, chicos. Es que estoy informando aéreo para que nos dispare. ¿Cómo estáis? Se agradece, señor. Estáis todos bien. No hace falta que os arriesguéis demasiado, ¿eh? Hombre, con lo que le hemos soltado, lo que es la distracción, ya lo tiene. Eso sí. Pero habrá que saltar los dos puestos, seguramente. Vale, chicos. Embarcar, que nos vamos a mover. Esperar que me mueva de comandante, que no lo veo. Ahora, centro. Ahora, peote. Vamos con ellos. Venga. Cuidado con la piedra. Venga, tira. Aquí los compis a la izquierda están teniéndolo también en batalla. Se ven explosiones aquí a la izquierda. ¿Quién nos está disparando? ¿Os disparáis vosotros? Porque veo disparo. Supresión a la torre. A ver, chicos. No me volváis a decir que tenemos combate en la población del este. Vale. Subiendo a la torre. Torre limpia. Info, estamos dentro. ¿Estás limpio? Afirmo, afirmo. Despejada. Estamos llegando. Mantén. No desencrestes. No desencrestes. No hayas cerca y hay gente abajo. Nos acercamos, chicos. Están, es que están ocupando la radio otra vez, como siempre. Están preguntando. Pesca. Como si estuviese en su salón. ¿Qué? Señor, veo enemigos allí al eco. Permiso para ayudar. ¿Dónde los veis? En rumbo 100, 120, donde están abriendo fuego ahora mismo ellos. Hay algunos otros enemigos. Ok. ¿Los tenéis claros a tiro? Están lejos, Valtor, ¿eh? Sí, pero yo tengo la mira. Déjame ir. Yo no los veo, chicos. Déjame ir. ¿Qué es donde está el fuego? En la población a 110. En la población los veo, pero ahí tenemos capacidad de apoyo. Bueno, yo creo que con la pesada algo puedo llegar. Si veo algunos, veo algunos. Yo veo, pero... Venga, poneros para abrir fuego. El enemigo está justamente en rumbo 120. Confirmamos que no son aliados, ¿no? Que allí abajo la población es aliado. Voy a intentar hacer una consulta. A ver, se está quejando. Es que no me dejan hablar, tío. Es que Pescado está charlando. Os lo digo en serio. Sí, yo me la he quitado, ¿eh? Está charlando. Aquí, unidad, eh... París para Ayaz, cambio. Confírmeme que no hay unidades aliadas en la zona del bosque, en la población. Tenemos múltiples unidades de movimiento. Vamos, Mollero, no puede ir. Vamos a abrir fuego, vamos a abrir fuego. Infos, cabo trinchera. No, Jesús. Estaría muy bien una trinchera aquí para cubrirnos. No, 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 no. No, 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 no. Me pongo brello. ¿Los veis, señores? O no los veo. Negativo. ¿Alguien sigue trato ahora? Cambiando a trazadora. Lo marco ahora. Tiro granada para ver si lo podéis localizar. Están por... Marcando con trazadora. ¿Alguien sigue trato? No, no, no... No. 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 Aún hay otro, por ahí suelto. ¡Vamos! han pasado hasta de la casa en ruinas, trinchera lista, mucho más a la derecha señores Por radio, estoy sordo Ahí donde teníais la trazadora hay un hombre, no sé si le da Me ha batido, pero había más, ¿eh? ¿No cogiste? No, joder, no, que las cosas quiero que no son tema, ¿eh? Voy a revisar el vehículo que da Ahora se acerca el vehículo o busca los suministros Ahora nos iremos todos otra vez a la base, o sea, cuando nos den la orden iremos todos otra vez a la base, ¿ok? Negativo lo está por el negocio Copio Creo que veo a uno, voy a abrir fuego y un marco controlador Ok Ha batido, ha caído El visor del blindado se puede poner con nocturna también y verás mejor, ¿eh? Tango, rumbo 1-4-0 Está al otro lado del río, parece que está huyendo, llega a una casa de dos alturas Yo no tengo juego contra ese hombre Ahí No está disponible, ahora se ha ocultado detrás de la casa Se ha cruzado nadando, ¿eh? Se va Sí, y por detrás, pero están muy lejos Se ven más a lo lejos, hay mucho más lejos Sí, sí, se ven más a lo lejos No vale la pena malgastar munición Corriendo por sus patalón Casi podríamos volver, chicos Yo creo que sí, yo creo que aquí ya está la distracción hecha Coño, que dos buenos bichos, si no había visto yo esto aquí Recibido, mando, recibido, nos volvemos Vámonos Ok Embarcar todos de paquete, el equipo de asalto menos el médico y el... y el pesada Salida hasta aquí, Luis Númeralos, chicos Uno, mi hijo, verde Dos, verde arriba Tres, verde arriba Cuatro, verde Cinco, arriba Seis, verde, contactor Siete, verde, artillero, arriba Vámonos Adelante Tenemos que recuperar nuestro vehículo, ¿vale? Entonces nuestro vehículo está en la carretera que hay a la izquierda Hay que reencontrarla Para eso iremos hacia el norte Está justo delante de nosotros El vehículo tiene que aparecer delante de nosotros Vamos hacia el helicóptero que está delante Eso sí ¿Qué ha sido eso? Militerna Ah, vale ¿Alguien ve el vehículo? Un movimiento complicado, ¿eh? Mando, mando aquí la unidad Les recuerdo que hay algunos vehículos anfibios Como es el caso de 113 Eh, estaría, tenía que estar aquí Está un poco más alejada la carretera Tiene que dejar 70, rumbo 70 más o menos Eh, ¿qué has hecho con el vehículo? Está un poco más alejado de la carretera Vale, pues sigue recto, sigue recto Vale, tendría que estar aquí Derecha Ahí lo veo, a la derecha A la una, a las doce Cuida con las piedras Equipo de asalto, preparados para bajar La carretera está a nuestra derecha Alto Desembarcar Uno embarcado Dos Tres Y cuatro Veo al otro equipo, nos vamos Víctor 2, verde, lima Vámonos, señores Delante tenemos al equipo ayer Vámonos ¿Y tenemos carretera? A tu derecha Sí, sí, carretera Como hemos venido Puedes darle la luz Aquí unidad Y vamos a estar en el formato Volvemos a ver Por lo que estamos A ver A ver Muy buena, Vardo El vehículo que nos ha Podía haber jodido mucho Es el brindado Ahí has estado muy rápido Sí, estaba esperando Digo, ¿me dará la orden o no? Pues ya lo tenía Digo, mira, no me espero Sí, sí, pero antes de la duda Disparar Porque yo no sabía bien Si había habido expuesto ahí Muy buena Izquierda en el cruce Y luego, Lely, pues la hemos tirado Abajo con la otra Pero que tenemos ahí Un antiaero que no lo podemos Llevar ahora Es que no lo tengo claro Yo las capacidades Ahí tenemos nuestro helicóptero Vale, lo vais a ver ahora A nuestra izquierda A ver Porque ahora nos podemos Llevar ese antiaero Que tenemos en el vehículo Que lo llevo un hombre encima Por si acaso Nos encontramos Sí, y desconozco Este vehículo Creo que es anfibio Es lo que le estoy Informando al mando Me gustaría verificarlo Pero este vehículo Puede cruzar Chicos, pararemos en base Remunicionaremos Que tendremos sitio Y volveremos nuestro camino Paramos en unos metros Aquí, para Abajo Abajo chicos A remunicionar Rapidito Vamos a partir No me han dicho nada todavía Señor, he revisado el manual Del vehículo Y con cero Nos movemos Despacio Pero, ¿eh? Dime Confirmo Que es un vehículo anfibio Ahora he mirado el manual Sí, lo sé Lo sé Vamos a Tienes que salir A muy pocos metros De la carretera O sea Atento a las instrucciones ¿Vale? Porque esto va a ser complicado Venga Avanzando Es que me da miedo Preguntarme Mira Desde aquí Cuando salgas del pueblo Dirección 240 240 Está ahí la colita O sea, ya puedes ir saliendo casi 240 250 Aprox Venga, dale caña a esto Si no estaremos aquí hasta Navidades Agüero, tírate al agua Y resta para que frote Venga, prepara para nadar Vamos, si no esto estallaría Venga Está chuprado esto Joder Eh, ha quedado a miedo ¿Lo veis? Vamos, se va a mojar tu padre Ni la paluda al vieja A izquierda Intenta coger altura No, no, no Sube a la isleta ¿Dónde vas? Eh Se vuelve a los mismos ¿Abuelo? Abuelo, ¿qué estás haciendo? No los prende bien No los controles Tira al frente Lo intento Ahora Ahora Sigue, sigue, sigue Vale, aquí lo vamos a dejar Creo yo ¿Ves? Dos y ve a los amigos Están empezando a la izquierda Hay unas trincheras ¿Veis las trincheras de la izquierda? Vale, abajo Sí, la veo Vamos a esperar un momento Que naden los otros Cuidado a la derecha, chicos En el punto aquel que está destruido Nos encanta hacer trincheras No, es que esas trincheras Eran obligatorias Para marcar el camino Que dejaban libre de minas Ah, que he recibido Es que yo digo Madre mía O sea, lo que La instrucción era Hacer a izquierda y derecha Trinchera Donde no hubiese minas Chicos, veréis que tenemos delante Una vez camino a la izquierda Un sendero de trincheras ¿Lo veis, no? Afirmativo Yo no sé cómo han subido esa colina Pero es el camino que está despejado O sea, que es el único que tenemos que hacer ¿Vale? Sí, hay una trinchera al inicio Y todo Debo por donar pasar Vale, pues vamos a la trinchera del inicio Que nos sigue al otro equipo ¿Nos sigue el equipo de Aya, detrás? Negativo, no tengo visual de Aya Ok, pues esto es lo que hay Aquí hay que llegar Será se reagrupó también ya Está fría, ¿eh? No, joder, tío Es que hay ganas de mojarnos, tío Teniendo el vehículo Se me están quedando las pelotas congeladas, señor No estoy rozando la polla con el fiel Han cogido el peor sitio para subir Ay, qué fría está Hayas, hayas Aquí París Hemos cruzado Tenemos una marca de trincheras Siga la costa Estamos delante de ustedes A su sur ¿Me confirma? Venga, arriba, chicos Ir subiendo Uno, dos, arriba Venga, en orden Venga, en orden Que yo voy el último Que hay minas Venga, por en medio Deja distancia entre hombres Muy bien Aquí unidad París Estamos ascendiendo Hemos cruzado Estamos en la zona de las trincheras Recibido Vamos a ascender Ah, ya se está con nosotros Vamos, chicos Lima, he perdido la señal de las trincheras Se pierde aquí Hay una trinchera ahí arriba A ver Sigo Por la valla Por la valla abierta a la derecha Contacto 200 Contacto 200 Contacto 200 Prioritario Contacto 200 200 contactos Pero es amigo o enemigo Enemigo Tenemos dos amigos por aquí ¿Dónde está el contacto? O es un piloto Viene por 200 220 Parece enemigos ¿Algún heridos para abrir fuego? Fuego 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 ¿Algún herido? Uno verde Joder con la zona de minas Vamos a cruzar la valla Que es el límite de las minas Venga Cruzando vallas Venga Que os fijáis A los las minas Y no vais a los enemigos Claro Es de último Es fácil de decirlo Es que te llevaba casco de tanquista ¿Sabes? Y por eso me Sí, sí Te lo he visto Está extrañado Sí Porque te lleva enemigo Y si es un jefe Que ha caído O lo que sea No llevo las 50 No sé Para jefe Vamos a llorar Vamos Joder Pero Que el lanzador Haga su trabajo No le expliques Cómo tiene que hacerlo Ay, por Dios Venga Subimos A la cota Vamos chicos Adelantarme A la cota Dice el mando Que está por ahí Waypoint 3 Ha definido Waypoint 3 Recibido Señores Nos vamos a buscar La carretera En dirección 250 250 ¿Vale? Vámonos Venga Avanzar 250 Roger 250 La carretera Se ve aquí abajo Está cerca No se mueve Hay un vehículo Vehículo Visual vehículo Vale Que pase Luego volveremos Venga Abajo Equipo Equipo Ayaz Cogemos A partir del Waypoint 3 Sector Franco Derecho Contacto Dango Arriba Casa 200 M ¿Dónde? Dango A la 1 A la 1 A la casa Dos pisos Oscuras Ok Vehículo A la derecha Bien hacia nosotros Ayaz Ayaz Viene un vehículo De patrulla Es posible Que se lo encuentre En la carretera Que tenemos En medio Mucho cuidado No va artillado No va artillado Una casa Arriba No los veo Necesitamos avanzar Un poquito Uno muy bien Cera agua Vamos Despacio Ayaz El vehículo Ya lo tiene Desde delante Vehículo Viene por carretera A las 11 Es el que me ha encantado Es el que he encantado Está controlado Se va a encargar Ayaz Ayaz Puede ¿Qué ha sido ese cohete? ¿Qué ha fallado Y ha llegado La población El misil ¿O qué ha pasado? Abajo, chicos Creo que no ¿Dónde están los hombres? ¿Los veis los de los tejados? ¿Los tenéis a tiro? Yo veo uno ¿Qué ha sido ese? Confirmo Tengo contacto En el tejado A las 12 ¿Solo veis uno? Negativo Tenemos al menos dos tanques Prevenidos para abrir fuego Prevenidos para abrir fuego No tengo tiro, señor Ir acercándoos Por eso Los que no tengáis tiro Tenemos uno en la carretera principal A la izquierda Saliendo del pueblo Otro Otro Son varios Pares a los de la carretera Prevenidos Impares a los de las azoteas Son tres En la puerta Fuego, fuego Ha batido uno Ha batido tres Pero hay uno tumbado Ha tumbado en la carretera de izquierda ¿Dónde está? Abuelo, que te vea Que no te vea En el humo En el humo No lo veo Tenemos que bajar, señor Estamos muy mal puestos Abrios a izquierda Descender Aquí nos van a... En el humo Desciendo uno Abatido otro en la azotea Necesito que busquéis Los de las azoteas No los veo No, 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 no Suerte Me parece que he visto Bajar ligeros Bajar, chicos Bajar A la carretera principal A la izquierda Hay muchos en la azotea Se ha batido a uno Que nos disparaba ¿Vale? Numeraros Uno verde Cera, va muy adelantado Dos verde Tres verde Estoy en el cruce Oyeron Granada adentro Verde Todo otro ha batido Está en la carretera Necesito apoyo En la zona central Llegando Vale, tenemos que llegar a esta primera casa Que está en la carretera principal Y tomarla ¿Vale? Y ahí mantenemos Los pares a la derecha Y los impares a la izquierda ¿Recibido? Y cuidado a la izquierda Que hay una abertura Tenemos que llegar a la primera casa Que está en la carretera A la derecha Os la voy a marcar con una luz Está marcada Estoy ahí Estoy ahí Soy yo Soy yo Soy yo Cuidado Ha pasado uno a la izquierda Han herido Estoy herido Médico Voy a la pared El segundo piso Eso es fuego amigo Médico Necesito medicina Al fondo Al fondo Al fondo La verja azul Está muero Perotes ¿Estás bien? Afirma Te entiendo Jotas Ser ha tocado Ser ha tocado No se le fuga amigo Señor Fuego amigo Fuego amigo Fuego amigo No es Desde la izquierda Señor Desde la izquierda Fuego Nos enumeramos Porque veo mucho silencio En rato Numeraros chicos Numeraros Venga Cuatro heridos El dos El dos Creo que será Está caído Está delante de mí Creo que está caído El dos Está caído Un segundo Tengo un hombre caído Será Número dos caído Cuatro dicho bien Cinco herido Seis Médico 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 ¿Ha caído? ¿El médico lo está atendiendo o qué? ¿Este es el médico? Mierda ¿Y quién nos falta? Más alto Más alto Está bien Está al principio de la calle Cubriendo la calle entera Estoy situado en el cartel publicitario que hay al principio de la calle ¿Qué tal abuelo? ¿Es baja o simplemente herido? ¿Me copias quién tengo delante? ¿Quién eres? ¿Quién tengo delante? ¿Me copiáis por voz? ¿Me copiáis por voz? ¿Qué tal está abuelo? Mal Parece que mal Estoy haciendo RCP al otro hombre Por favor abuelo Si veis que no tiene pulso Hacedle RCP ¿Necesitas ayuda o sigo cubriendo la calle? Necesito una bengala De color aquí No tengo Negativo Amigos vienen desde el norte Amigos vienen desde el norte Flaco, Flaco ¿Tenéis médico? Abuelo cayó Abuelo lo tenemos ¿Tú eres médico o qué? Un médico ahí alante Donde está en la esquina Yo cubro la calle con la pesada Cuidado No te crucéis Vale, cubrí Vale, cubrí Gracias por ver el video No te crucéis Hay uno azul He visto a la izquierda La montaña Vamos a ver No te crucéis Voy Pues nos vamos a Whisky Y veremos que caminos tenemos para entrar Gracias por ver el video Me parece un ametrallador por 3.40 Vamos a estar ¿Necesitas ayuda médica, Valtor? No, estoy bien Vale, pues se han ido para allá los tuyos Sí, ¿quién es? Este es el cebolle de abuelo Ha muerto Sí A ver señores, numeraros Me voy Laza Dos verdes Cuatro verdes Vale, cinco Abuelo, ha caído Siete verdes Ahora ya os tengo a todos Me he captado un hombre Si era, me hubo cuatro Jota, ¿por qué está en amarillo, tío? Aún caído ahí No quiero decir que tienes otro Que está en otro equipo No, no Quiero que lo vuelven avanzando No, no, no Cuidado a las calles Cuidado a las calles Es que no sé para qué limpiamos Esto es que no es necesario Hay que ir a... Nuestra misión Nuestra misión son los putos diamantes Vamos a seguir Vamos, vamos Unidad París a Whisky Unidad París a Whisky de la población Tío, que pena Tío, que pena Hemos perdido a Abuelo y a Sera, ¿no? Eh Joder, macho Hemos perdido a Sera Y al médico, tío No sé cómo ha caído No sé cómo ha caído, tío Es que yo me he quedado un poquito más atrás Cubriendo la calle Y si él se ha adelantado, tío Ahí están al Noreco Las otras unidades El centro está allá ¿Vale? Puerta abierta Tango al fondo Ten cuidado Ten cuidado que no sea amigo, ¿eh? ¿Eso es un tango? ¿Es un amigo o no? Es tango, es tango, es tango Se mueve Disparar, dispara, dispara Es tango Lleva una acá Joder, dispararle Levantéis Lo habéis dado, ¿no? Yo no lo sé Yo he disparado al hueco Sí, claro Le está dado Es que arriba en la montaña Dispara alguien Yo he disparado al bulto Disparan al helicóptero Recargo Recargo Venga, avanzamos Unidad Paris Se coloca al sur de la población Va por la calle exterior Ir mirando cada hueco que habla Tener cuidado Porque nuestros compañeros Están al Noreco Están ya por el centro Pueden salir en cualquier momento delante Veo movimiento al fondo He visto a alguien asomarse al fondo de todo Tenemos varios cambios ácidos Afirmativo, confirmamos trazados ¿Dónde es ese vehículo? Al fondo, al fondo, al fondo Al fondo, al fondo Al fondo, al fondo Atrás, 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 chicos A la verja azul que acabamos de pasar Es que como nos aparezca aquí Nos jod... Tenemos algún punto en altura aquí Podemos buscar un punto en altura aquí, quizás Sí, como digo que desde aquí nos detestan, vamos a avanzar por dentro Sí, pero lo que no sé es si habrá algún punto aquí Dice que se dirige a la iglesia No sé dónde está la iglesia User joined your channel Así va, la iglesia está al eco Está en la iglesia A la otra esquina Está en la otra esquina Y el problema es que tenemos que ir despacio Que podemos tener tangos en cualquier azotea Se ha cruzado la población Están allí dos unidades No os preocupéis, lo van a batir Le han dado, ¿vale? Pero sigue en movimiento Esta azotea se puede subir aquí No, una mira de avaltos aquí ¿Cómo? No vemos nada aquí Yo tengo nocturna y hay otra planta más A ver Señor J y yo estamos en la azotea de la segunda planta ¿Pero veis algo? Quiero decir, ¿me he olvidado? No, pero vemos bien la calle Esto es muy peligroso No, aquí no tenemos tiro, ¿eh? Hombre, depende si viene Depende por donde venga, claro Abajo Aquí podemos bajar Porque no tenemos Bueno, tenemos que dar la vuelta Esto es muy alto Nosotros no podemos dar daño Me da un vuelta a dar De abajo Dice que está encima de Aquiles Vale, y que le han dado tres impactos Hay que saltar esta valla ¿Podéis saltar la valla? Esta, por ejemplo Joder, qué miedo, macho Dicen que le han dado cinco impactos Venga, al centro Vamos a meternos en esta casa Va hacia el oeste Meteros en la puta casa Ahora ya me quedo más tranquilo Pero Lima cayó Lima cayó, Lima cayó, ¿eh? Que Lima ha caído, ¿por qué? No sé ¿Pero quién le ha dado, coño? ¿Quién le ha dado? No sé, no sé Cubrimos, cubrimos Yo cubro de espalda Atenderme, chicos Parece ser que era explosión No ha sido disparo, ¿no? O me he dado con el muro O me he dado O ha sido por culpa de la explosión ¿Quién sabe qué coño ha pasado? Nada, ¿no? No, no Ha sido raro Vale, necesito que me venden O sea que vamos fallo Unidad de la exposición Estamos en el centro Justo en el centro Vamos, vamos, vamos Requiero un médico en el centro Estamos cerca Ok, vamos a apoyarles Está herido allá De la explosión Sí, vení a hacer Para dar apoyo Allá Amigos entrando Amigos entrando Estamos allá Vale ¿Cómo estáis vosotros? Estamos Nos estamos Nos cuidamos Venir, venir, chicos No tenemos nubilos Nada, nada Me disparan a mí Informar si la batís Mantener, chicas Mantener Creo que cruzó otro Más Cuidado, ven Tenías uno en frente Tirando Y creo que cruzó uno Estoy de otra vuestra Con la pesada Tendrá que salir Va por allí Si todavía no ha salido O esto es por allí O sea Vale, que todavía no ha salido ¿Quién no ha salido? Yo Están curando a mí No, que estaba preguntando ¿Pero dónde ha salido? Vale, no nos fiemos Que puede haber alguno Todavía en la zona Vale Nos falta alguien No Estamos los cinco Mando, mando Unidad París A la posición Whisky Whisky de la población Whisky de la población A la espera Recibido Quiero que le ahora Vamos a la esquina ¿Vale? Y desde ahí Contro la arena Ojo Que puede quedar Alguno Suelto Corriendo Como nos hemos encontrado Ose oyendo En posición Adelante París Cinco unidades operativas Y nos encontramos En la esquina Sur Whisky Sur Whisky Recibido Nos movemos Chicos Chicos Tenemos camino ¿Vale? Hacia el sur Por la carretera Y luego veréis Como tuerce A la derecha Y iremos Todo al fondo Hasta una colina Que hay al fondo Allí Detrás Se ve Roger Un movimiento Veréis que hay unas casas ahí Y veréis que detrás de las casas Hay una colina ¿Vale? Roger Visual Casas Ahí es donde vamos Colina alta Recibido Vamos a subir A la montaña A la derecha Va a ser mejor Por una cuestión De coberturas ¿Vale? Roger Cambiando Colina derecha Con la piedra Ahí lanzaremos También una bengala Y rezar Oído helicóptero No cerques helicóptero A la seis Helicóptero Otro es nuestro enemigo Agachados No tenemos ese lanzador Que no lo cogimos No lo hemos cogido Del vehículo Lo derribo Está bajando Alguien está Lo sabemos Que había uno ahí Ya lo sabemos Hace tiempo Mando Mando Aquí Que dice Sinfo Lo veo Pero eso Eso no nos veía Estaba lejos Son 200 metros Apenas Nos encontramos En el punto Hemos visto Las trazadoras Debemos tener Muy cerca El antiaéreo Nos encontramos En el punto Que nos ha designado Ha llegado Elias Tiene que estar Detrás de la loma El antiaéreo Donde está el fuego Más o menos O sea Donde ha caído El helicóptero Más o menos estará Tengo un búnker En Norte Puro Ahora mismo Hay una pequeña Estructura Un búnker No soy capaz De ver Si hay alguien Dentro Recibido Estamos Estamos esperando La unidad De Ajax Tengo luz verde En la colina Para garantizar Nuestra seguridad Contacto Deslomando Permiso El rumbo Norte Lo veo Prevenidos Para apuntar Esperad Por si vienen Más hombres Lo veis ¿No? Lo tengo Lo tengo Quien está alertado Quien está Abriendo fuego Quien está Abriendo fuego Tiene que aparecer En la casa ¿Lo veis? Da la vuelta Da la vuelta No sé si ha batido No lo sé Yo en cuanto he visto Que ha levantado el arma He abierto fuego No, no, no Te ha visto rápido Te ha visto rápido Uno y dos A la casa Y cubrir desde ahí Venga El resto Cubriendo su avance Atento Y esta puta abeja Aquí dando por culo Recibido Estos animales No se asusten Ni aunque le dispare Al lado No se asustan Ni los niños El señor ¿Ha visto el búnker Que tenemos en el norte? Le están disparando Le están disparando ¿A quién dispara? A la derecha Lo tienen A la derecha Hay un tango ahí Veo un búnker Pero no veo el tango Nos está disparando Algo y no lo vemos ¿Lo veis vosotros? Está ahí Está encima de vosotros Ha batido Ha batido Muy buena Vale No se falta ¿Cómo es culpa? No se falta Largo llevo la máquina Chicos Soy vuestro Seguro Está bien plantada Vale Cubriros en la casa No quiero que avancéis Más de la casa Necesitaros veros Cubriros Quiero ver Si sube otro Desde esa misma posición Están miriendo Todos los refuerzos Esa es la idea Ahí abajo En algún sitio Hay un antiaéreo Muy cercano Tenen cuidado Amigos por retaguarda Están subiendo ¿Qué coño? Abajo Lo veo Recargando Recargando No sé si le he dado Creo que no No lo tengo visual Rumbo Rumbo Está ante los árboles En las palmeras A vuestra derecha Vuestro eco En realidad Está en el norte Para mí Exacto Vosotros Tiene que ser A 10 20 Buenas Hola Vamos a rodear Por el noroeste ¿Dónde está Ayas? Viene aquí detrás Estamos aquí Estamos aquí Es que había entendido Tengo a dos hombres avanzados Tengo dos hombres avanzados en la casa Avanzamos el resto a la casa Os van a descubrir ¿Tenéis algún tipo de bengala tirado? Aquí París No tengo bengala Humo ¿Alguno tiene humo? Por cierto Sí señor ¿De qué color? Tiene un humo ¿Humo verde? Es que me da mucho miedo ya ¿Humo verde? Lo que sea Sí, verde sería ideal Lo voy a tirar aquí Porque Lo voy a tirar aquí Porque el aire va para allá Y si no nos va a atorbar El aire va Tengo bengala El aire va hacia el norte casi Viene hacia nosotros el aire Humo tirado Creo que veo el antiaéreo Cuidado 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 con la derecha Cuidado con la derecha Cuidado con la derecha Cuidado con la derecha A ver, vengo en un segundo, me tumbo aquí detrás. Coño, fui yo. Joder, majo. Fui a lanzar a la bengala y quién me va a parar. Jajaja, papá. Está nervioso este hombre. Hostia, ¿dónde está? Está lejos, eh. Hombre al frente, hombre al frente, enemigo. No lo veo. Está batido. Es que los perros, las vacas, tío. Ya estoy. Ahora hay un perro pasando por allí delante o lo que sea, tío. Hay de todo, hay de todo. Hay... Es que, por favor... Es que está ahí delante. Lo he visto, lo he visto el antiaéreo. ¿En las casas marrones? ¿O por allí? 3, 4, 0. ¿Tenemos lanzador? Un firme. Un firme. Es que no lo veo, está... Veo dónde sale exactamente. Vale, ya... Está en 3, 30. Te veo civiles también, eh. Pero no te asome que te pueden niñar. 3, 30, más o menos. Antiaéreo, fogo en el hoyo, fogo en el hoyo. Venga, dispara. Vámonos. París está, creo que, disparando ya. ¿Hemos disparado nosotros al antiaéreo? ¿Hemos disparado nosotros? Afirmativo. Sí, Jota. Hay civiles, chicos. Hay civiles. Habatido uno en el depósito. ¿El antiaéreo está abatido? Tres impactos, señor. Necesito saber si está abatido o no. Contacto. ¿Qué tipo de antiaéreo, señores? Explicadme el antiaéreo. O sea... No podéis verlo y disparar y no decidme si es un vehículo o un blindado. Tres impactos, señor, y nada. Tres impactos y nada. Vale, eso. ¿Qué es, Jota? Es un semiblindado, señor. Un antiaéreo de seguridad. Ok, eso. Contacto en 3, 40. Destruido, destruido. Mecanismo para desencasquillar el arma, por favor. Músculo control-R. Músculo control-R. O control-R. Cuidado que hay civiles, señores. Hay civiles. Debajo del depósito. Había otro detrás de esa casa. Pues no lo... Tengo un hombre aquí agatido, señores. Tengo un hombre agatido. Necesito que lo saquéis a Moyero. Si necesitan ayuda, médico. Aquí aquí, ya está aquí. Ya están aquí los médicos. Médicos, vámonos. No puedo dar la cobertura. ¿A dónde tiras? Yo no estoy disparando. ¿No, Walter? Al lado del depósito he visto uno. Gente entrando en franco izquierda. Están en el muro a la izquierda. A la derecha entrando en carretera. Están entrando. Derecha al fondo, tenéis uno en la valla. Abatido, señor. Bueno. Hemos perdido a Mayeron. Joder. Tenemos amigos a izquierda y a derecha. Cuidado por el fuego, amigo. Que le golpea la mano… Tiene unos botones baños. Tiene unos botones baños. Tiene unos botones baños. Galen, ¿qué usted lo ha pasado? Al final del todo parece que hay un bombo en una posición pérdida. Lo busco. Vesca, ¿entramos? No, no, mantenemos un poco, es que está la unidad aquí haciendo la pinza Ajax y Aquiles, tened cuidado que estáis entrando los dos Cuidado, J, estoy acabando trinchera delante Para poder apoyar esto Negativo, ¿dónde está ese vehículo? PMP hacia Sur, Whisky, si no me equivoco Negativo, debajo de mi posición, si me veis No tengo más pepos, ¿eh? Abátelo, abátelo, aéreo, abátelo, prioritario que lo abat... Ahí, dale caña Noreco, Noreco, vehículo, Noreco, vehículo Señores, allí donde está el helicóptero disparando hay un vehículo enemigo No tenemos AT ya, ¿no? No, yo no tengo ya Está en el movimiento, aéreo Está en el movimiento, aéreo Detrás del depósito Aterriza, aterriza en base, aterriza en base Sí, sí, puede Veo mis tratadores, le han tirado de aquí Aterriza aquí al sur, a sur de tu posición, tu muevo Aquí no hay otro, a ver, aquí no hay otro Marcar posición, marcar posición con humo Aquí al sur, a sur de tu posición Aquí el rotor jodido Está aterrizando, pues Humo, la alaja, si es que puede hacer algo Vente para acá, aterriza Donde puedas Ya nos salvaremos Salvaremos Castaremos tu cuerpo Venga, a ver Atentos a donde aterriza para poder Se han tirado de 60, eh Sí, sí, pero bueno Así es que éstarnos en la zona A ver, señores Pero te necesito que entres en la zona Y que compruebes los documentos Y a la gente y a todo el mundo Necesito Supuestamente habrá documentos O que no están dentro Lo digo para no liarnos más Uy, uy, uy A ver si puede aterrizar Eh, lo que tenemos en la barrera Son aliados, ¿no? Creo que he hecho Creo que le he dado a un aliado Cuidado, señores Cuidado, a ver si puede Muy buena, muy buena Tienes que buscar documentos y gente Contacto enemigo Prioritario Contacto enemigo Chicos, entramos Venga, abajo Directo ¿Dónde estaba ese tango? Vamos Abajo Ah, Tino Hierro A esa casa primero Vamos a registrar todas las casas Hay una tienda principal Donde hay un hombre Que se ha rendido Vamos a ir a esa casa Teniente, no vaya adelante Teniente, retírese Venga, chicos Eh, aquí No hay Saldrá Vamos a ir a la derecha Vamos a intentar Saltar esto Que podemos hacernos daño Derecha Que hay una puerta ¿Ha faltado un hombre aquí? Vale Ya quedamos cuatro, ¿no? París entrando París entrando Tenemos allí en frente En rumbo norte, compañero Donde está el stop Listo, listo A ver si arrastrando nos podemos pasar por aquí ¿No? No, parece que no Está bien puesto Ah, hay mina Necesitamos abrir esto ¿Alguien tiene un explosivo? Afirmo, yo tengo carga No, 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 no Teniente Hacia el otro lado, chicos Es que hay minas en esa zona Y no me gusta nada En la zona norte hay minas Y no quiero ir al norte Y venir hacia el otro lado ¿Dónde se ha ido, tío? Que dice que no quiere ir para el norte Que hay minas Pero vamos, hay otro equipo ahí entrando Afuera, señores, explosivos Venga, fuera Cuidado Dentro de la tienda Dentro de esa tienda Vale, como escupe eso, viste Vale, culpa en tierra Alejaros, alejaros de esa explosión Cuidado que hay civiles dentro No podemos tirar granadas Adentro, coño, adentro ¿Estáis todos bien? Luz verde, uno verde La gasolina Gasolina ardiendo, cuidado No, he sido capaz Seguir el muro Seguir el muro Ha explotado el depósito Pero la valla no, señor Señores, numeraros Numeraros Uno verde Venga, por la izquierda Siguiendo el mundo Siete verde Vale, estamos los cuatro Vamos, siguiendo el muro Que no ha sido capaz de destruirlo Afirmativo ¿Habéis abatido al de la tienda? No lo sé Yo he soltado un cargador Pero no sé lo que ha pasado Hay cargadores, granadas, de todo No pueden Creo que estas vallas son de construcción rusa, señor Son muy robustas Enemigos al sur ¿Veis el vehículo? Me lo pongo delante Me lo pongo delante Cuidado, chicos Que me muevo Voy a la derecha Venga, moveros a la derecha Tenemos un muro Para cubrir No tengo nada, ¿eh? Y yo Pero ese tío se ha metido por la derecha Tiene que estar por ahí Ok No, nada, tío, ya Vente, vente Mira, tenemos un rendido aquí Este sería el que le han quitado la documentación Mando No lo sé Señor, tenemos aquí en una tienda un soldado herido Perdón, rendido Creo que tenemos que volver otra vez a donde hemos salido ¿Dónde? ¿En qué tienda? Es que no la veo Aquí, estoy en mitad del camino, señor Ahí dentro Pero es que ese es un oficial que han batido, creo No, no, está vivo Está aquí rendido Este sí Que es un oficial Que estaba rendido Es un enemigo ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? ¿Lo reclutamos o qué? Vale, a ver Voy a... Hay un medic kit Ahí hay una caja médica Voy a por el vehículo Venga, chicos, salir por aquí Termina, ¿habéis recibido algún herido allí cuando estabais al lado de la señal de stop? De la valla Eh, sí Ha caído ahí mi médico Pues me parece que he sido yo, tío Es posible Me parece que le he dado yo Lo estabais atendiendo Yo he visto que estabais atendiendo He abierto el fuego Digo, lo están atendiendo desde que se ha liado No, no ha podido sobrevivir No, era pelado Joder, qué putaza, tío Ha sido fallo bien Bueno O sea, nada, ya se lo dices luego otro día Sí Sí, bueno No te rías por lo vaini Cabrón A mí me ha disparado mando O sea, que Le he dicho hijo de putas ¿Sabes? Joder Chicos Serios, ¿eh? Recibido Eh... Vamos a... Otra vez a la... A registrar la casa que nos indican Recibido Pues... Tengo un vehículo Que podemos ir tres solo Si quieres se lo subo ahí arriba Vamos chicos Vamos a subirles este vehículo Subirlo vosotros Vale, pues voy a subir Venga Ahora venimos Tiene un vehículo Recibido Vale, ¿estamos? Sí ¿Cuándo se entra, no? Uno se queda afuera Solo hay el corre para atrás Súbete a la colina Ahora vendrá por ti Voy a ir Creo que los camiones se pueden reparar Y yo ahora todo Lo voy a comprobar Tiene un segundo Vamos a comprobar el camión Venga, pues par y estamos los cuatro Yo aquí ¿Está bien? Perdón Es que había un tango en el artillero Tío, coño Se ha puesto el conductor Bueno, ¿qué coño pasa con los diamantes? Que nadie sabe dónde están Joder, pero... Ahora dicen que creen que están aquí En la población esta arenga Que hemos estado y la hemos ocupado Y si los encontramos Tenemos diamantes Un coche Y kilómetros Pero no sabemos en qué casa pueden estar Y tampoco sabemos si hay más enemigos en la zona, ¿eh? Disparos a la izquierda, ¿no? Pues habría que ver cómo vamos a... Disparos a la derecha a la izquierda Izquierda, izquierda Pero esto puede que no... Puede que no esté limpio ahora, ¿eh? Vale, abajo No lo puedo precisar Alguno quedará Vale, abajo Que los disparos son de fuera o de dentro Es este edificio principal, creo Vamos a ver si está aquí O yo qué sé Hay que buscar el edificio principal Unidad París en la arenga Vamos a registrar edificios Va muy rápido Recibimos disparos del norte Pero no sabemos de dónde Hay que buscar los diamantes, ¿vale? Hay una escalera que sube directamente a la azotea Mando, aquí no están los putos diamantes Subimos la azotea y cubrimos desde aquí Arriba, arriba Nos disparan Disparan las otras unidades Cuidado, chicos Están disparando desde fuera Y no los vemos Aquí hay un antiaereo En la azotea hay enemigos En la azotea hay enemigos Estamos subiendo a la azotea Salto, sale, sale Estamos subiendo a la azotea Cuidado, señores No veo quién dispara a esos pepos Cuidado, que te doy Un poco perdido, ¿eh? ¿Qué es eso? Estamos en la azotea del edificio Herido, 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 herido Herido, herido Herido, me puedo desmayar, ¿eh? Vendate, vendate Me estoy vendando, cuidado He recibido... Prequiero de médico en la azotea Del edificio principal Estoy vendando Pero en las otras azoteras hay enemigos Vale, he recibido desde el eco Creo que no está viendo fuego el helicóptero ¿Qué es para esos cohetes? Venga, con dos huevos, punta atrás Vale, va Bien, bien Vamos a asomarnos aquí Me duele todo, pero vamos No puedo Vale, chicos No sé dónde están los enemigos El cohete ha disparado casi a nuestra posición El aéreo ¿Rumbo? Tenemos amigos ahí abajo ¿Vale? Hay amigos A tomar por culo ¿Dónde están los 60 médicos? Aquí arriba Aquí en la esquina Hierro, en la esquina A la orden Estos durando ¿Estás podido bien, Valtor? Es un francotirador, ¿eh? Sí, pero ¿dónde? ¿En la colina izquierda? Sí Es que no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No soy muy lejos ¿Qué tal? ¿Qué tal si dirías que está izquierda en retaguardia? ¿Quién necesita médico? Ya está hierro conmigo Se están atendiendo Se están atendiendo al hombre Vésteme lo que tenga ahí de drogadura, ¿eh? Yo te iba a preguntar Pero ya que me lo pide No lo sabrá No sé, tío Hay un chute bueno Mando, ¿puedes subir? Ahí lleva un piquito de morfina Vale Mando dice que está sordo Que no oye nada Gracias Voy a aprovechar Y creo que el Jaupel ha sido el antiguo De la ciudad No le hagan jodas No, yo me he hecho a sordo Una vez Lo tengo debajo Debemos extraer Tenemos los documentos Para que los analicemos Pero a dónde debemos extraer A la base, ¿verdad? A que le ha liado, ¿eh? Cuidado, chicos Se ha liado, ha liado Es que ya estamos mezclando Liado y enemigo, tío Vale El tema sería interesante Coger el helicóptero Y sacarnos de aquí rápido Porque nosotros tenemos Una buena pateada A ver, los vehículos Con los que hemos venido ¿Me escucháis ahora, más o menos? Sí Los que tengan vehículos Que llegan a... Vamos al vehículo Venga Aquí en la unidad Vuelvan por su vehículo Vamos, chicos, al Hum Lo que es Pari Ahora os cuento A ver, al parecer No están los documentos Han salido asignados Y tenemos que llevar Los documentos que tenemos Para analizarlos ¿Quién falta? Os he perdido Estamos fuera Al sur Sal y al sur Sal del recinto Al coche En el mismo sitio Donde hemos dejado el coche Claro, en el mismo sitio Ya, ¿no? Que manía de ocupar Siempre las... Las carreteras, tío Nunca se camina por el medio Vale, tendremos que ir a la derecha Acordaros que tenemos Nuestro anfibio Sí, eso iba a decir yo también Que tenemos ahí El otro lado de la colina Que vamos a intentar coger O sea, hay que volver A donde hemos salido Exacto Por el río Intentar guiarme un poco Está detrás de esta colina A la derecha, creo Pues la colina Era el white point 2 Que era esta, ¿no? Sí, aquí detrás Está el río Y más allá ¡Tengo ahí! ¡Frente tuyo! Atropellado Vale, bueno Qué sorpresa Y aquí Veo las trincheras Veo las trincheras A la derecha Perote, las trincheras Están a la derecha Sí, era por aquí Lo veo Sí Ahí, ahí Ahí abajo Lo tienes Las trincheras No, pero es que voy a dejar El vehículo aquí Porque no me atrevo ¿Sabes? Vamos Veo, veo Lo tenemos a la izquierda El otro lado Venga, vamos El rumbo es Vamos, chicos Aquí París Nos vamos directamente A base No tardaremos mucho Tenemos nuestro otro vehículo Aquí Ah, que ya hay hombre aquí Vale, vale Se paran en medio De la carretera Es que no entiendo yo Qué hacen aquí Aquí a la derecha Aquí se queda París en nuestra base Venga, señora Foto Enfrente el vehículo Con la luz Venga Venga Están con el heli todavía Venga, mirando para el eco Tres minutos 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 Señores Para el otro lado Cambiar Se ponen a contra luz Tío Ahí Hay tiros de fondo Sé que van a salir muy bien Vente Mieres Pasa Pasa Mieres Te doy chance aquí A tata Vale, espera un momento Vale, te mueves un poquito Hacia la izquierda Ya está, ya está Ahí está, perfecto Bueno Ya está Os iba a felicitar Pero no tenemos los putos diamantes todavía Esto es un desastre No cobramos Esto me lo cobramos Días buscando los diamantes O sea, de aquí no nos podemos ir Sin nuestra pasta Si no nos habrá valiente La parienta ya me está pidiendo Vamos a descansar Y del mes pasado Hasta luego, chicas Chao Adiós